Y claro que quedó roto mi corazón, yo no esperaba esta situación Éramos un país en paz hasta ahora, hoy convertido en mañana sin aurora Claro que sí, el corazón se rompió, que la inseguridad no llegó Y que ya casi no se cree ni en Dios Claro que se me rompió el corazón, las calles hoy no son como eran La intranquilidad afecta a cualquiera, heme perdido la paz que ya ni se espera Claro que tengo en roto el corazón, que me preocupa y mucho mi nación Que no sabemos lo que nos espera, que temo que ya no lleguen bellas primaveras Claro que sí, el corazón se rompió, que el desasosiego no se envistió Que la inseguridad no llegó, y que ya casi no se cree ni en Dios Y claro que no pierdo la esperanza, y que mi roto corazón no descansa Buscando la paz en el alma, esperando de nuevo la calma Y claro que quedó roto mi corazón, yo no esperaba esta situación Éramos un país en paz hasta ahora, hoy convertido en mañana sin aurora Claro que sí, el corazón se rompió, que la inseguridad no llegó Y que ya casi no se cree ni en Dios Claro que se me rompió el corazón, las calles hoy no son como eran La intranquilidad afecta a cualquiera, heme perdido la paz, que ya ni se espera Claro que tengo el roto el corazón, que me preocupa y mucho mi nación Que no sabemos lo que no se espera, que temo que ya no lleguen bellas primaveras Claro que sí, el corazón se rompió, que el desasosiego no se envistió Y claro que no pierdo la esperanza, y que mi roto corazón no descansa Buscando la paz en el alma, esperando de nuevo la calma